¡Suscríbete al canal! Y les invito en esta oportunidad a escuchar esta especial y agradable charla con Soranji Valencia, emprendedora, de carácter atrevido, positiva, auténtica, carismática y que siempre ha luchado por sus sueños. El personaje, tremendo personaje, Soranji Valencia, bienvenida a Demilente TV. Félix, muchísimas gracias por esta entrevista, de verdad me da muchísimo gusto estar nuevamente en Bogotá y de verdad que para mí también es un gusto enorme estar en esta entrevista. Muchísimas gracias. Empecemos con tres en una. ¿Quién es Soranji Valencia? ¿De dónde viene? ¿Y para dónde va? Bueno, Soranji Valencia, así como tú dices, es una mujer que siempre ha luchado por sus sueños. Soranji es una mujer que siempre se ha atrevido a luchar por esos sueños, alcanzar esas metas y esos logros que he tenido en mi mente y en mi corazón, de una manera auténtica, de una manera con pasión, de una manera de entrega a lo que realmente quiero, busco y sueño en mi vida. Y un recorrido profesional bastante amplio, ¿no? O sea, para llegar allá has tenido, como todos, ¿no? Porque es que nadie la tiene fácil, como todos, ahí, sembrando, sembrando para que ese jardín florezca y algún día una empresa diga, ¡ay, tan bonita la margarita! O sea, cosecha los frutos, ¿cierto? Así es, sí, claro, no ha sido fácil. Ha sido un camino de mucho recorrido y hemos podido abrir puertas una tras otra. Entonces, es importante el recorrido, es importante todo este camino que se ha hecho precisamente para estar donde estamos el día de hoy. Y lo importante, que no solamente te has quedado en lo local, a nivel nacional, has traspasado fronteras, México, otros países, ¿cierto? Sí, claro. Precisamente todo este proceso me llevó a un país tan importante y tan interesante como es México. Cruzar fronteras siempre había sido uno de mis sueños. Y, bueno, nunca me imaginé que cruzando esa frontera, pues, realmente esos sueños y esos anhelos y esos proyectos se hicieran realidad. Y, aparte de eso, pues, poder abrir también apertura a otros proyectos y a otras personas que realmente, pues, también han podido acompañarme en todo este proceso. Y, bueno, yo estoy supremamente feliz porque yo creo que todo lo que uno siembra en algún momento se recoge y en algún momento también, toda esa siembra, pues, es una abundancia para, tanto para mí como para las personas que están a mi alrededor y que también me apoyan en todos los momentos y en todos los proyectos y en todas esas ideas, que muchas veces son ideas locas, Félix, pero esas ideas locas son las que realmente uno dice, bueno, ¿será? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Entonces, el avanzar, el lanzarse, el ser atrevido, es lo que conlleva a poder tener ese éxito y tener ese proyecto que uno anhela en su corazón. Como dices, como dices, esas ideas locas, ¿no? Sí, locas. Einstein lo declararon loco. Sí. Y mire todo lo que hizo. Sí. O sea, hay que tener un poquito de loco para hacer muchos proyectos. Para hacer cuerdo. Exactamente. Sí, porque esa locura, pues, también hay una, hay que tener serenidad, sobre todo para esta locura. Digo yo, porque cuando tú piensas en algo grande, que muchas veces para otras personas es algo loco, que no creen en ti, porque eso nos pasa a todos, ¿verdad? Muchas personas no nos creen lo que hacemos, lo que decimos, lo que queremos anhelar, pero cuando nosotros en nuestro corazón y en nuestra mente tenemos esa serenidad para esa idea loca, esa serenidad nos lleva a que esa idea loca se haga realidad. Esa es como una de las cosas las cuales creo que se debe manejar. Algo loco, pero también la parte serena para que haya un equilibrio y ese equilibrio, pues, sea todo una realidad. Si hay en amigas y amigos, hay que estar algo loco para sacar algo cuerdo. Sí, es verdad, es completamente cierto, Félix. Soranyi, ¿qué es y qué rol desempeñas en el Foro Internacional de Liderazgo 2024 que se viene a desarrollar en Bogotá y que ha venido también desarrollándose en otros países? Bueno, Félix, te cuento que estamos supremamente contentos porque realmente, como te hablaba anteriormente, esa idea loca de hacer un proyecto, y sobre todo un proyecto de magnitud como este, que es el Foro Internacional de Liderazgo, ya en su segunda versión, Félix, porque la primera versión la tuvimos en el 2019, donde tuvimos la oportunidad de traer más de 30 líderes de diferentes países, estuvo Estados Unidos, España, Argentina, México, por supuesto, porque este proyecto viene de México ya con 17 años de trayectoria en México, pues, ha sido todo un éxito. Y, bueno, la primera versión fue increíble, poder tener también un personaje tan importante como es el Príncipe de Camerún, que siempre está ahí para apoyarnos y acompañarnos en este proyecto. Y ahora con esta segunda versión, que también se va a hacer aquí en Bogotá el 19 de marzo, en el Hotel Dan Carto, pues, realmente ya es un recorrido, ¿no? Allá en su segunda versión, y lógicamente, pues, estamos muy contentos de que esta idea ya se volvió grande, pues, cada vez es mucho más extraordinaria. Extraordinaria, aparte del foro, viene también otro proyecto muy interesante de México, que es el Premio Internacional de la Mujer. Se están haciendo alianza con diferentes entidades a nivel gubernamental, a nivel privado, y realmente, pues, ya va a ser un proyecto supremamente, que yo sé que va a ser todo un éxito, el Premio Internacional de la Mujer, que va a ser en el mes de mayo. Así que, mujeres, mujeres increíbles, mujeres empoderadas, mujeres profesionales. Aquí estamos para recibir sus postulaciones, para poder nominarlas a este Premio Internacional de la Mujer, que es un evento, es un proyecto que también viene dirigido por la Organización Internacional de Liderazgo en México, y tenemos también el Salón de la Fama en México, que, pues, son las organizaciones que han ido fomentando en Colombia y haciendo estas alianzas tan increíbles entre Colombia, México y otros países. ¿Y cuál es tu rol? Bueno, mi rol en el Foro Internacional de Liderazgo, yo soy la directora de Relaciones Internacionales, por la que, pues, hago tanto las alianzas y también todas las postulaciones, a través de un comité de postulación se hacen todas estas, digamos, nominaciones, y, lógicamente, también la parte de la organización me corresponde hacerla a mí aquí en Colombia, con personas que me han apoyado, con personas que han creído en este proyecto. Y, bueno, esto es un recorrido también, como dijimos anteriormente, desde México se viene haciendo, no es un proyecto que se ha realizado o que se da desde ahora, es un proyecto que ya viene desde muchísimos años. Yo tuve la oportunidad de vivir por un tiempo en México, ahí conocí personas increíbles que me ayudaron también a empoderar mi parte profesional y, adicionalmente, con ellos se abrieron estas puertas, se abrieron estas oportunidades para poder hacer estas alianzas institucionales con Colombia y México y, bueno, todo ese recorrido, pues, ha sido la cosecha el día de hoy. Sor Angie, cuéntanos un poquito, en el Foro Internacional de Liderazgo 2024, ¿cuál es la temática que trata el foro? Bueno, este es un espacio en el cual las organizaciones, tanto la Organización Internacional de Liderazgo, como el Salón de la Fama en México, como la Cámara Nacional de la Mujer Colombia-México, de la cual, pues, yo también hago representación, estas tres entidades se han reunido para hacer este proyecto y la temática es un evento en el cual se hace la invitación, la postulación, aquellos líderes que están haciendo una labor excepcional, una labor importante, una labor extraordinaria, se postulan para este Premio Internacional de Liderazgo. Entonces, es una plataforma que ayuda también a que estos líderes se hagan conocer a nivel internacional, que estos líderes, que estas personas profesionales que están haciendo un papel importante en cualquier país del mundo puedan hacer esa interacción y ese networking con otros empresarios, con otros artistas, con otras entidades, con otras personas importantes e interesantes también. Bien, y durante el evento vamos a tener una serie de actividades, va a haber también unas conferencias magistrales de parte de estos líderes que han sido nominados para este Premio Internacional, y al final del evento vamos a tener una deliciosa cena de gala, va a haber una alfombra roja, Félix, va a haber una alfombra roja, vamos a tener invitados especiales artistas. Perdona, ¿y yo puedo caminar por la alfombra roja? Tú puedes, todos van a caminar por la alfombra roja, claro que sí, todos van a caminar por la alfombra roja, y bueno, yo creo que esto es como si estuvieras en el Salón de la Fama en los Estados Unidos, aquí va a ser el paseo de todos los artistas que van a estar por la alfombra roja. Interesantísimo. Amigas y amigos, hay que ser locos para sacar algo cuerdo, y como resultado se cosechan grandes proyectos, grandes proyectos. Soranyi, he visto por ahí, porque a mí me gusta como investigar, ¿no? Y mosquitos. Bueno, tampoco chismosos, lo sé, molo para allá para los otros, lo mío es un poquito serio. He visto por ahí que fuiste reina del Carnaval de Barranquilla, señora reina internacional del Carnaval de Barranquilla en el año 2016. Además, ya has hablado a la política, incursiona también, que es que en la radio, hágame en el favor. Personaje, ¿no? Yo se lo dije, cuéntanos un poco. Ay, Félix, sí, bueno. A mí me emociona mucho esto porque, bueno, todo realmente se ha hecho como con las cosas, cuando el universo como se une y todo esto que tiene que ver con el tema de la magia, de las vibraciones y las buenas energías. Y que fluye. Y fluye, salen cosas interesantes. Entonces, cuando se dio la oportunidad de ser señora reina internacional, yo nunca me esperé. De verdad, nunca, nunca me lo esperé. Yo simplemente estaba en México haciendo mi labor, hacía mi labor a nivel empresarial. En ese momento estaba haciendo un proyecto muy importante con unos empresarios. Estábamos creando una productora de televisión. Estaba haciendo labor social a través de una diputada del Congreso que me dio la tarea o me dio la representación para hacer una labor a nivel académica, una labor que tiene que ver con el tema de valores. Entonces, me nombraron también embajadora de la Cruzada Nacional de Valores. Yo me encargaba de ir a las escuelas, algunas escuelas de más, digamos, humildes, podría decir, de México. Llevaba los cuadernos con ese proyecto y se daba una charla que tiene que ver con el tema de valores. Entonces, iba hacia esa labor social, estaba haciendo también la labor cultural. Entonces, yo siempre he dicho que uno tiene que hacer las cosas. Siempre pensando en que muchas personas te están mirando. Eso es como algo muy importante. Haz las cosas de manera auténtica y sabiendo que muchas personas están pendientes de lo que tú estás haciendo. Y en el momento que tú menos lo piensas, alguien ve algo que tú estás haciendo, le llama la atención y te llama para algo importante. Entonces, eso sucedió. Yo estaba haciendo mis actividades en México, disfrutando, conociendo, aportando todas estas ideas y proyectos. Y de un día para otro me llaman de Colombia y me comentan, me dicen, Sorange, hemos visto tu labor en México. Estamos buscando una señora reina internacional que esté haciendo una labor interesante y te queremos postular para que tú seas la primera señora reina del carnaval de Barranquilla. Yo dije, ¿cómo así? Si yo, para mí es un honor. Claro que sí, yo con mucho gusto recibí, pues lógicamente la nominación fue por decreto. Por decreto quiere decir que no tienes necesidad de, no estás compitiendo con nadie, simplemente ya te dan ese decreto, te dan esa autonomía para que tú seas la representante de este cargo. Y pues yo comencé también a hacer la tarea. Entonces, todo es como disfrutarse, ¿no? Yo comencé a disfrutarme el proceso y así fue como fui la primera señora reina internacional del carnaval de Barranquilla. Con mucho esfuerzo, tocar puertas, porque simplemente me entregan el decreto, pero no hay dinero, soy sincera. No hay dinero para, o no te dicen, aquí tienes un presupuesto para que te compren los vestidos, para que tomes el, para que, para los viajes que tienes que hacer de Colombia a México, para todo, nada. Pero a mí lo que, pues también eso me reta, porque cuando confían en uno, cuando te dicen, mira, aquí tienes esto, tú tienes, tenemos la confianza en ti para que tú, con esto sabemos que lo vas a manejar bien. Y eso hicieron ellos conmigo, que fue la Fundación Artes Sin Límites, y pues lógicamente ellos confiaron en mí y yo me tomé a la tarea de buscar los recursos para los viajes, para los vestidos, para todos los procesos que se hicieron con mi señora reina del carnaval de Barranquilla, primera señora reina internacional del carnaval de Barranquilla, pues de la cual me siento muy orgullosa. ¿Qué pasó con lo de la política y la radio? Bueno, la política, aún estamos en el tema, digamos, no, digamos, estamos detrás de bambalinas ahorita con el tema de la política. Yo entrego a la política también por cuestiones también, a mí me encanta explorar y conocer un poco más allá de alguna u otra situación. Y en un momento dado me invitaron a participar como candidata con un partido muy importante acá en Colombia. Yo acepté, por eso les digo, me encantan los retos, yo acepté porque lógicamente también quería conocer un poco más del tema. Bueno, participé, estuvimos en todo este tema de la campaña, fue espectacular, fue una experiencia increíble y ya después de eso seguimos con el mismo partido, pero ya detrás de bambalinas. Ya ahorita, el año pasado estuvimos, nos nombraron miembros del Comité Territorial del Nuevo Liberalismo, bueno ya dije el nombre, Nuevo Liberalismo. Y nosotros como comité, me está metiendo en política, no, pues ya lo dije. Y bueno, entramos ya como detrás de bambalinas, detrás de bambalinas a ver exactamente cómo es una ruta de un aval, Félix, cómo es realmente, cómo llega un candidato a conseguir un aval de un partido. Y eso le dice, bueno, pero es fácil, no es fácil, porque realmente un candidato para conseguir un partido, para estar como representante de un partido, tiene que cumplir con unos lineamientos y tiene que también cumplir con un filtro para que realmente el partido le entregue ese aval que le representa, que va a representar al partido. Lógicamente muchos candidatos no lo cumplen porque tienen algunos problemas a nivel de, digamos, legales o bueno, alguna otra cosa que les salga por ahí y no cumplen con el requisito y pues lógicamente esas personas no van a tener ese aval. Pero tuve la oportunidad de saber cómo es ese proceso, estar con los candidatos, las entrevistas y todo lo que tiene que ver la ruta de la aval. Entonces, como Comité Territorial del Atlántico, pues me siento también muy contenta porque pues hemos podido hacer un aporte importante y aparte de eso, pues conocer un poquito más de la situación que tiene el país. Qué bien, y el paso a la radio, o sea, de ahí te llamó la atención la locución. No es que me haya llamado la atención, Feli, la locución. Lo que pasa es que yo ya había hecho televisión en México. En México tuve mi programa de televisión, el empresarial, empresarios en redes. Estuve dos años en un canal importante en México. Eso también me conllevó a mí a ir un poco más allá porque entré a la televisión también por cuestiones de la vida. Me llamaron para hacerme una entrevista así como con la que tú me estás haciendo ahora. Y cuando salí de esa entrevista, el productor me dijo, ¿sabes qué? Me encanta lo que tú haces. Me encantaría que tuvieras un espacio aquí en televisión. Y yo le dije, bueno, ¿qué hay que hacer? Porque yo soy, así como tú dices, soy atrevida en ese sentido. Cuando me ofrecen algo y yo creo que tengo la posibilidad de aportar, yo digo, bueno, ¿qué hay que hacer? Vamos a hacer esa alianza, vamos a hacer esa sinergia y vamos a hacer que las cosas sucedan. Pero para hacer eso también uno no puede ser tan atrevido. Uno tiene que, como decías en un rato, calmado y ser prudente, analizar las situaciones para uno también lanzarse, ¿no? Claro que sí. Precisamente por eso es importante la profesionalización, ¿verdad? Entonces, si tú dices, ok, esto me gusta, yo lo estoy haciendo ahorita empíricamente, pero yo creo que te debo ir más allá y aparte de eso la competencia te exige ir más allá, profesionalizarte. Entonces, ¿qué hice? Me puse a estudiar. Estudié un diplomado en conducción de televisión y dirección para eventos masivos. Y eso me ayudó también a profesionalizar un poco más el tema de la visión, el tema del manejo de cámaras, el tema de cómo se hace una entrevista. Bueno, fue una experiencia increíble. Fueron 10 meses que estudié este diplomado y eso me ayudó también a ir un poco más allá. Entonces, el tema de la radio viene, claro, la radio es, la radio, la comunicación, la televisión, el periodismo, todo eso viene enlazado. Ah, extraordinario, para que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿y qué te ha parecido Bogotá últimamente el clima? O sea, la sabrosura, así igual que Barranquilla, ¿o cómo? Delicioso, delicioso. Yo llegué de Barranquilla ayer, fue un vuelo muy tranquilo. Es verdad, vengo como con una paz, con una alegría, con mucho entusiasmo, porque pues ya viene el evento del Foro Internacional que va a ser el martes. Entonces, hay mucho por hacer acá en Bogotá. Estamos ahorita, bueno, haciendo esta rueda de medios. Inicialmente, pues comenzamos con el medio que maneja Félix. Luego vamos a tener otras entrevistas. Y bueno, hay unas, serían ciertas reuniones que vamos a tener previas para el foro. Entonces, bueno, yo estoy supremamente contenta y pues invito, aprovecho este espacio para invitar a las personas que quieran participar en el Foro Internacional y podamos entonces hacerle la invitación. Bueno, Sor Angie, a raíz de todo esto que nos ha comentado, quisiera que le enviaras un mensaje a esos niños, niñas y jóvenes que de pronto te ven y te escuchan o que te van siguiendo y dicen, hey, yo quiero hacer los pinitos para poder llegar allá. Cosa que no es fácil porque todo tiene un proceso, pero unas recomendaciones por lo menos. De los temas muy importantes, que creo que eso es algo que se debe recalcar siempre, sobre todo en la familia, es el tema de los valores. Sabemos muy bien que los valores se han perdido. Y esto influye mucho para que los niños, cuando desde el seno de su hogar le inculcan estos valores que son tan importantes para un crecimiento sano y para que realmente valoren todo lo que vayan a hacer en la vida es precisamente poder hacer las cosas de una mejor manera. Entonces, los valores es algo que no debe faltar en una familia, no debe faltar a un ser humano, no debe faltar sobre todo en los niños, inculcarles ese tema de los valores. A partir de ahí, yo creo que vienen cosas maravillosas para esa persona, siempre y cuando crea también en sí misma. En los niños es importante decirles, tú puedes, te apoyamos, queremos que tú seas algo grande, siempre pensar en algo grande, para que esos niños sean unos hombres con un mañana increíble. Entonces, los valores es supremamente importante. Amigas y amigos, valores, los valores son allí. El punto es la puntualidad. Hoy en día parece que todo el mundo lo está cogiendo como de muy folclórico, así como los carnavales de Barranquilla. Porque esa costumbre hoy en día de la gente de llegar tarde a las reuniones, a las citas, eso conlleva muchas veces a que se pierdan amores, grandes negocios. ¿Qué opinas? ¿Eres puntual? ¿O te gusta ser impuntual? ¿O como se dice a veces, mamémosle gallo allá mientras llega, que se tome un tintico? Bueno, yo creo que eso influye muchísimo en lo que hablamos ahorita, el tema de valores. Y el respeto es algo importante que tiene que ver, que va dentro de los valores. Entonces, si tenemos el respeto por esa persona que nos está esperando, de igual manera, vamos a manejar nuestros tiempos. O sea, saber que el tiempo de esta persona que se va a encontrar con uno es importante, igual que también saber que ponernos en el sitio de las demás personas. Porque si a mí no me gusta que respete mi tiempo, pues yo tampoco puedo respetar el tiempo de las demás personas. Entonces, yo creo que es muy importante ponerse en el lugar de la persona para darle la importancia como debe ser. Importante. La moda, como muchos dicen, y es muy trillado, ¿no? Que dicen que la moda incomoda o no incomoda. Para ti, ¿cuál es tu estilo? Porque mire, toda colorida, chévere. Sí, una frase que a mí me encanta es, la moda no incomoda, pero hay gente que incomoda la moda. ¡Ah, carambas! Y esto, para mí, decirlo es como, ok, yo trato de vestirme de acuerdo a lo que a mí me gusta, de acuerdo a lo que creo que me queda bien. Lógicamente hago un análisis de mi cuerpo, de mi rostro, de mi color de piel. Y trato, lógicamente, de no excederme para no incomodarme. Bueno, yo puedo ser feliz con lo que me quiera poner, pero muchas veces si no me queda bien, pues estoy incomodando un poquito y creo que debemos ser, bueno, también hay que ser feliz con lo que realmente tú quieras ponerte en la vida. Pero todo es cuestión de cada persona. ¿Y el estilo se usa o se media según el sitio o según la ocasión? Así es, pues yo creo que es importante el tema de las etiquetas que uno debe tener para cada espacio, ¿no? Es también el respeto, porque si yo voy a un evento en el cual, pues el evento tiene que ser, digamos, así de gala, pues lógicamente yo tengo que irme, tal como me están haciendo esa invitación, ¿verdad? Entonces, la etiqueta es muy importante a la hora de mostrarte, a la hora de vestirte, a la hora de mirar qué es lo que realmente puede de pronto impactar también, ¿no? Porque a veces decimos que no hay una segunda oportunidad para impactar. Entonces, creo que eso es importante. Si quieres ser exitoso en la vida, creo que es algo que es muy importante manejar, ¿no? El tema de tu presencia, el tema de tu imagen personal, tanto la imagen personal como también la imagen, digamos, verbal, ¿no? Porque de nada sirve que tú estés espectacularmente vestido y resulta que cuando hablas hasta ahí llega todo. Hasta ahí llega todo. Hay que tener una... Una balanza para todo. Un balance exactamente y ser congruente también con lo que dices y con lo que haces. Un desayuno de Sorangi, Valencia, un día normal, un domingo, pues para estar el conejero, corre, corre, diario, ¿cuál es? Bueno, hoy preparé, les cuento, hoy preparé uno de los huevos. Yo me... Cuando llego a Bogotá, pues me quedo en el apartamento de una gran amiga mía que me mando muchos besos porque como mi amiga siempre me recibe, siempre, pues, está ahí a la orden o su casa y eso me encanta. El calor de su hogar. Y hoy les preparé unos huevos a la cacerola. Unos huevos deliciosos que a mí me encantan, que se preparan con tomate. Yo les digo un día esto, te voy a dar la receta. Los huevos los pones a freír, trata con aceitico o con mantequilla. Y luego le... Perdón, no pones a freír los huevos. Pero colocas tomate en rodajas, en mantequilla, en la cacerola. Y luego cuando ya están un poquito cocidos o freídos, digamos así, echan los huevos, echan un poquito de perejil, un poquito de sal, lo tapas y no saben ustedes qué delicia de huevo. Ese es un desayuno que a mí me encanta y es un desayuno espectacular. Acompañado con pancito y con café con leche. Es un desayuno ideal. Yo te doy una... La receta mía que es más sencilla. ¿Cuál? O sea, coge los huevos. Por ejemplo, para una persona o dependiente. Dos huevos para una persona. Pero antes, sofríes un poquito la mazorca. No la mazorca entera, sino el granada. La sofríes que esté un poquito como entre doradito, que no se te queme, ¿no? Que esté un poquito entre doradito. Ok. Un tricítico de sal, lo mismo que al huevo. El huevo lo echas en el plato, lo bates, ¿cierto? Si quieres, los puedes hacer solos o le echas un... ¿O se dice? ¿O ahogado? Ahogadito. Al ahogadito. Al tomatito de cebolla. Sí, ya he hecho. O coge el tomatito, la cebolla, con lo que quieras, a gozarlo, ¿cierto? Echa los huevos, los dejas que... Huevos pericos o huevos revueltos con mazorca. Oh, bueno. Oh, la, la. Chocolate con queso y una mogolla integral o pan que quieras, con mantequilla. ¿Qué desayuno, no? Pues no, pues ya me dio hambre. Me va a tocar poner a hacer un programa de cocina. Claro. Con la receta. A mí me encanta. Pues tengo un papá, mi papá es chef o cocinero, como decían anteriormente. Se recorrió muchísimos países en barcos y en cruceros. Y el amor de la cocina, creo que eso también me encanta. Me encanta la cocina. Ah, qué bien, ¿no? Delicioso. La cocina. ¿Con qué pie te levantas? Con el derecho. Con el derecho. O sea, que nada de la izquierda. No, no. Hay que levantarse siempre con vibración alta y con el pie derecho. ¿Positivismo? Siempre. Antes que nada. Con la vida, sí. Hay un tema que yo digo que es muy trillado siempre, que es el maltrato animal que uno ve últimamente y el degenero que hay de la gente hoy en día. Sí. Violan los animalitos. Horrible. Oiga, bueno, si tratan mal al ser humano, pues uno qué puede esperar de esos degenerados que es tratar a los animalitos así, ¿cierto? Así. ¿Qué opinas en referente a ese tema del maltrato animal y si eres amante de los animales y si tienes alguno? Bueno, los animales son seres vivientes que realmente también son para nosotros una compañía tan importante. Yo creo que hay que darles mucho amor, hay que darles mucho cariño. Sobre todo pienso también que si se quiere tener un animal hay que tenerlo en condiciones adecuadas. Porque muchas veces no es el hecho de tener un animal en su casa y ya. Y por decir, no, tengo un animal en mi casa y porque yo soy animalista. No. Es realmente poder tener el cuidado para ese animal, el espacio adecuado para ese animal, las condiciones adecuadas, la alimentación adecuada y es como todo. Si quieres algo tienes que tenerlo viejo, si no, no lo tengas. Entonces ese es mi sentir, no se trata simplemente de tener animales por tener, sino realmente tenerlos, cuidarlos, amarlos y hacerlos sentir como cualquier ser viviente. Y que forma parte de la familia. Exactamente. Lo tiene uno que querer y es un ser querido para la familia porque ya está dentro del hogar y es un núcleo familiar. Claro, ¿no? Y los animales reciben cuando hay muchas, esas sensaciones que nosotros tenemos cuando hay amor, cuando no hay amor. Igual ellos también nos transmiten esas emociones y ese sentimiento y esas sensaciones. Entonces hay que ser recíproco. Hay que ser recíproco y ellos merecen todo el amor posible, todo el amor. Porque los animalitos además cuando los tratan mal, ellos no tienen la culpa. Sor Angie, ¿cuál es el motor de tu vida? ¿Qué te mueve? Bueno, el motor de mi vida me mueve a ser feliz. Yo creo que lo más importante que el ser humano debe primero tener, o sea, primero, digamos, transmitir o tener dentro de sí. Saberte feliz con lo que hace, con lo que da, con lo que son las cosas que puede darle al mundo, a su familia, a sus seres queridos, a sus amigos, al entorno en el cual se desenvuelve o está, es esa felicidad. Yo creo que a partir de ahí depende de todo. Porque si yo no soy feliz, si yo no transmito esa emoción de cómo soy internamente o cómo quiero ser o cómo me gustaría ser, pues, ¿cómo le vas a poder transmitir a otra persona un sentimiento que tú no tienes? Tienes que ser congruente con lo que tienes, con lo que eres, con lo que dices y con lo que haces. Entonces, hay que tratar de, por eso es mucho importante el manejo del ser, el ser, hacer y el tener, ¿no? Y entonces, el manejo del ser, de cómo nosotros internamente nos sentimos y cómo le damos ese agradecimiento al ser divino, a Dios, al universo, a lo que cada uno confíe, es importante, pues, transmitirlo. Entonces, simplemente trata de ser feliz, que si tú eres feliz, te viene la felicidad a ti. Eso tenlo por seguro. Vienen cosas, cosas muy bonitas para el ser humano. Importante, amigas y amigos. Y no olviden, hay que ser un poquito loco para sacar algo cuerdo. Sorangi, ha sido un gratísimo placer haber estado contigo, que has aceptado la invitación. Con, mejor dicho, es para mí, hace rato que no nos veíamos, uno haces con la tecnología que hay ahora, y parece que uno estuviera más lejos, ¿cierto? A veces uno, pasan tiempo, años y, pero, vea. Precisamente por eso, la tecnología muchas veces, en vez de acercarnos, no sale. Sorangi, un amor. Gracias. Gracias, gracias, gracias a ustedes, y bueno, yo feliz de esta entrevista, me encanta poder conversar con ustedes, y que conozcan un poquito más de quiénes son Angie y Valencia. Muchísimas gracias, y que Dios los bendiga. Amigos y amigas de Demilente TV, nos vemos en una próxima. Chao. Amigas y amigos, gracias por escuchar nuestro podcast. Hasta pronto. Amigas y amigos, gracias. Amigas y amigos, gracias.